¡Ay! Hoy les voy a contar de qué trata de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo ven con imágenes en el canal. De hecho, porque si llevo muchas imágenes acá, me esmonitizan por copyright. Así que lo ven allá. Marcela se acerca a David para hablarle de Raúl y le dice que no quiere que se junte con él porque no lo considera una persona positiva en su vida. David está triste y se acerca a una chava. Ella le pasa el Instagram para que él la busque. Raúl y David después se van a juntar en el dicho. Y Raúl quiere apoyarlo porque ha fallecido la hermana de él. Bien, pero David le dice que quiere cortar su amistad y cada quien seguir su camino. Así que, claro, Raúl respeta su decisión y se le aleja. Pero este David no le confiesa que lo hace porque la novia se lo pidió. O sea, la novia del propio Raúl. Bueno, David llega mal a la casa y discute con el abuelo, quien está en silla de ruedas. Aitana, hermana de David, falleció y recuerdan... Claro, la recuerdan ahí, tipo entre familia. Pero ¿qué pasa? Aitana escribió en su diario un terrible secreto que nadie sabe. ¿Quieren saber de qué trata el secreto? Veanlo en el otro capítulo. Se los cuenta la parte 2.